Reyes de la minicinería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes está despintando el aire. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra, las águidas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y veinte veces muerto, la boca contra la rama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero la muerte, que hay los señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Gracias.